Ya los limpie con toallitas Y los voy a secar muy bien Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo este video de unas compras que hice Pues bueno, ya hace un par de meses Pero sí me surgió un inconveniente con una de las paqueterías Es una historia un poco larga Pero ahorita mientras vaya avanzando el video se las voy a ir platicando Este pedido me lo dividieron en tres paquetes El primer paquete fueron estas dos plantitas Que ese paquete me llegó exactamente el día 30 de agosto Y me lo entregó esta feta El paquete número 2 es todo esto que están viendo de este lado Y con ese paquete tampoco tuve problemas Ese me lo entregó J en T-Express Y me llegó el 29 de agosto Pero este tercer paquete Que no es todo Faltan muchas cosas Pero ahorita les voy a enseñar por qué no está todo aquí Este paquete estuve a punto de perderlo Porque resulta que me lo iba a entregar Red Pack Entonces supuestamente venían a entregarlo y no me encontraban Cosa que fue mentira porque durante todo ese tiempo yo no salí El resto del paquete está de este lado Todo lo demás que había aquí Y les cuento que este paquete me lo entregaron abierto Porque de hecho fue todo un show para que me lo pudieran entregar Y resulta que me tocó a mí ir a recogerlo Pero bueno eso se los voy a platicar más al rato El caso es que este paquete estaba abierto Esto obviamente lo abrí yo Pero de la parte de acá abajo Así estaba el paquete Así fue como me lo entregaron De acá está todo roto No les enseño bien porque por allá viene mi dirección Pero el paquete estaba todo completamente roto Y miren De este otro lado también así estaba Y bueno yo tenía miedo de que me hubieran roto algunos de los productos que venían adentro Y bueno una de las cosas que venían era esta blusa que es de mi hija Afortunadamente no se rompió pero estaba muy cerca del navajo Y pedí también estos stickers para las uñas Y de estos me robaron uno Y bueno otra cosa que quiero que sepan es que dentro de este paquete también venía la camita de mi perro Esa también venía súper bien empacada Y gracias a eso fue que no alcanzó a llegarle ese navajo Y otra cosa que también tengo que platicarles es que en esta parte de acá adentro Vienen dos pares de zapatos De los cuales unos zapatos están pues no les quiero decir la palabra usados Porque no están usados Pero si están todos manoseados Y tiene patas amigos Tiene patas Al ratito lo van a ver Obviamente yo todo esto lo saqué justo ahí en la paquetería Para pues revisar que estuviera completo Pero pues desafortunadamente nadie se hizo responsable Antes recuperé el paquete oigan de verdad Yo sentía que ya Que ya no me lo iban a entregar Porque fueron muchos días Fue más de una semana Que estuvieron supuestamente diciendo que venían y que no me encontraban Y miren así es como venían los zapatos Los que están usados son esos Son unas zapatillas Ahorita van a ver por qué Venían metidos en esas bolsitas Y los otros venían así completamente sin nada Cosa que se me hace muy raro Porque en Shein toda la vida me han entregado los zapatos súper bien empacados Como los de acá que les mostré en el video pasado Siempre vienen protegidos tanto con su bolsa y en la parte de adentro Traen papeles y cosas así Y de hecho traen hasta tipo unos popotes Como estas cositas que se alcanzan a ver Para meterlas a lo largo del zapato Y que no se maltraten Estos zapatos como pueden ver no están absolutamente nada protegidos Hablando de estos Estos pues obviamente son zapatillas Me imagino que así venían Pero yo ya dudo que estos no se los hayan probado Pero bueno ahorita les voy a enseñar todo lo demás Y estos zapatos los voy a abrir al final Porque si necesito despejar aquí mi mesa Para poder mostrarles todo como debe de ser Ok Y bueno vamos a comenzar por estas plantitas De estas las que me siguen Han visto que casi en cada pedido Pido dos tres plantas como estas Son obviamente de adorno Y me encantan porque son de plástico Estas no se rompen A diferencia de otras que si son como de barro O no sé que sean Pero generalmente siempre les llegan rotas Y estas al ser de plástico Pues obviamente llegan en perfectas condiciones Me gustan mucho estos arbolitos Estas plantitas De hecho hay de varias figuras Pero en esta ocasión Supuestamente estas dos Ya eran las últimas Me parecía que ya iban a quedar fuera de stock Y que solamente quedaban dos Y entonces dije pues las voy a pedir Y resulta amigos que ahorita ya hay otra vez Y digo bueno que bueno Porque necesito comprar más Estas plantitas las quiero para las habitaciones Y para los baños de aquí de mi casa Entonces pues estas plantitas nunca se ven mal Creo que se ven bastante bonitas Más adelante voy a volver a encargar A ver si ahora corro con más suerte De que me manden modelos diferentes a estos Y bueno esas dos plantitas Me las trajo esta feta Y muchísimas gracias esta feta Porque siempre llega en tiempo y forma Y ahora esto que van a ver aquí Excepto esto Esto que está aquí Me lo trajo J en T Express Y esa paquetería la verdad es que es mi favorita Porque esa sí está actualizada todo el tiempo Te dice incluso cuando ya viene Casi casi que llegando a tu domicilio Y también te dice el nombre del repartidor O de la repartidora De hecho ahorita estoy esperando un paquete Porque hace ratito me habló una chica Para preguntarme más o menos Por dónde quedaba mi dirección Porque no daba Y la verdad es que tienen muy muy buen servicio Aparte de que entregan rapidísimo Y bueno no tengo nada que decir De esa paquetería tampoco Y ahora les voy a enseñar este vestido Este es de mi hija Este vestido es en talla chica Y bueno este vestido Si podrán decir Híjole ese vestido como para que Pero lo compró mi hija para un disfraz Porque ahora que pasó Halloween Se disfrazó de Tiffany La novia de Chucky Obviamente se puso una chamarra encima No crean que esto fue así nada más Se puso su chamarra Y creo que usó tenis con este vestido La verdad es que se le veía súper bonito Y este vestido también viene de muy buena calidad A mí me gustó mucho porque Tiene los acabados muy muy buenos Y la tela se siente como pues bien suavecita El estampado también está bastante bien Y por aquí les voy a dejar una foto Para que vean cómo se ve este vestido extendido Y bueno por acá tenemos este atomizador Que se me hizo bien original Cuando lo vi en la página Porque es como para adornar una barbería Vean qué padrísimo está A mí me encantó Y este atomizador se lo compré a mi hijo Porque pues mi hijo ya se va a ir a su habitación Que va a estrenar próximamente Que también les estoy grabando vlogs de eso De cómo va la construcción Para que no se vayan a perder esos videos chicos Y bueno este atomizador Pues obviamente se me hace como muy varonil A lo mejor por el concepto de lo que es la barbería Entonces este se me hizo súper bonito Por aquí también les dejo el precio Otra cosa que pedimos fueron estos lentes Estos lentes son de mi hijo Había tanto oscuros de la mica Como claros también Esta tiene como tipo espejo Y están súper bonitos Creo que estos son imitación valenciaga Parece que sí En caso de que no Por aquí les corrijo Y les digo cuál es la marca En la que están inspirados estos lentes Y venían en una bolsita transparente Y además venían en esta cajita Cosa que se me hizo súper rara Porque nunca me habían llegado los lentes en cajas De cartón Tan frágiles como esta Que de hecho ya está toda empolvada Por la construcción que traemos Y pues ya la voy a tirar Este Siempre me llegaban en estuche rígido En esta ocasión llegaron así Pero bueno A mi hijo le gustaron mucho Y por acá tenemos cositas chiquitas Y les voy a mostrar rápidamente Este anillo también es Bueno estuvo en tendencia mucho Todo lo de Halloween Y aquí dice Creo que anillo Halloween Algo así Pero este anillo Es de un Sarcófago Un ataúd Está muy padre A mi me gustó mucho No es mío Es de mi hija Y de hecho ya hasta lo daba por perdido Porque que creen que no lo encontraba Es que todas estas cositas Las había metido en un En una caja Junto con otras cosas Que tampoco les he grabado Y no me acordaba Que ahí lo había metido Hasta el otro día Que me puse a buscar todo Y fue que ya lo encontré Y bueno pues Estas otras cositas Son para uñas Todo esto De estas tipo constelaciones Ya había comprado una planilla Y la verdad es que Estos si me lo piden mucho Y se ven súper bonitas Por eso fue que pedí Otra planilla más Por acá tenemos Estos otros brillitos Que bueno estos pueden ser Tanto para uñas Como para el cabello O bien para maquillajes Se me hizo muy padre Porque vienen de diferentes tamaños Recordarán que en el video pasado Les mostré que también compré Una planilla De puros circulitos Pero eran de colores Y también venían en todos los tamaños Desde el más grande Hasta el más chico Y este además también trae estrellas Y trae lunas Y también por eso Me gustaron bastante Y bueno otra cosa Que pedí Fue Estas cositas Que no sé cómo se llama Pero también son para las uñas Son como para darles Ese efecto holográfico Obviamente esto se encapsula Y se ven bien bonitas Estos otros dos stickers Los pedí también Pero eran más Pero eran más Y ya ven que luego Voy a pedir tres más Y vean por acá Están las otras dos Que son exactamente iguales A estas Pero bueno esto Lo voy a dejar de lado Y ahorita les explico De estas calcas Y también en este pedido Que fue lo que me llegó Que fue lo que me llegó incompleto Bueno en este pedido Tenían que venir Seis planillas de estas Y solamente me llegaron cinco Ajá Me llegaron dos De naves espaciales Me llegaron dos De astronauta Y de esta otra Me tenían que llegar Dos también Pero de esta Me robaron una Yo sé que a lo mejor Van a decir Ay eso que O sea una planilla De que no sé Me costó como 15 pesos No me acuerdo cuánto Me costaron estas planillas Pero así sea un peso Amigos no tiene por qué Perderse absolutamente nada Porque se supone Que pues que por eso Son paqueterías serias Además de que estoy pagando Un seguro Cada pedido que yo hago Pago un seguro Para que todo me llegue bien Y me cuesta 19 pesos El seguro Y de hecho todavía No lo reporto a Shein Pero ya lo voy a reportar Porque si no se me va a pasar El tiempo En el que yo puedo Decir en qué condiciones Me llegó el paquete Y así Pero pues que les cuento Que en esa paquetería De Red Pack Desafortunadamente Hay millones De comentarios En donde dicen Que siempre llegan Los pedidos incompletos A mí nunca me ha pasado Esta es la primera vez Afortunadamente Solo fue una planilla Pero ha habido gente Que les pierden Su paquete completo Y yo la verdad Estaba muy preocupada Porque pues como pueden ver Era el paquete Más grande O sea eran los Las Este paquete Traía las cosas Que yo más estaba esperando Digo todo lo estaba esperando Pero como este Traía dos pares de zapatos Traía la cama De mi perro Que también me costó cara Y traía esta blusa Pues yo dije No, o sea Yo tengo que recuperar Yo tengo que recuperar Ese paquete A como de lugar Y bueno Esta blusa También estuvo En tendencia Muy muy fuerte En meses pasados Creo que todavía Sigue en tendencia Esta es de mi hija Y se me hizo Súper bonita Esta blusa Se la pone Ella con Ya se la ha puesto Varias veces Y se la ha puesto Con un pantalón Que simula piel Un pantalón de cuero Y se le ve Bien bien bonita Amigos Se ve como si fuera Efecto tatús Obviamente Abajo te tienes que poner Pues un bra Que te cubra Perfectamente O una blusa Si te quieres tapar más Pero No se le ha hecho Nada fea Y ya lleva Como unas tres lavadas Desde que Llegó el paquete O mejor dicho Desde que fui Por el paquete Y tiene los acabados Bastante bien Porque este tipo De tela Es como malla Y es muy Muy sensible Se puede ir Muy fácilmente Y esta Ha resistido Bastante bien Y eso que le hemos Echado a la lavadora Por aquí Les dejo fotos Para que vean Como se ve Y bueno Aquí tenemos El paquete Y así es Como Bueno Así fue Como yo Lo rompí Pero esto Así estaba Roto Como que Le dieron Una O no sé Incluso Aquí está La cama De Bolo Acá está Bolo Bolo Saluda Bolo Y entonces Pues este Lo voy a A sacar Y lo voy Lo voy a Desempacar Espero que no Este roto Porque pues Si no ya Ni como reclamar Amigos Ya pasaron Un montón De meses Desde que Recibí Este paquete Pero bueno Vamos a sacarlo Aquí Porque como pueden Ver está todo Empolvado Pero pues Es por la Construcción Pero si Quería que Que vieran Cómo venía Por si a ustedes Les interesa Comprar Una camita Para perro Ven Bolo Mira Esta es tuya Y acá Hay unas cositas De las uñas Esto es mío A ver hijo Ponlo ahí en la mesa Y voy a sacar Esta Y bueno Aquí ya perdí Como iba No sé Si fue aquí El navajo La verdad No sé Pero pues Por lo menos Los pelitos Se ven completos Creo yo Que no le llegó Ahorita Que lo extienda Vamos a ver Pero viene Perfectamente Bien Empacada Súper compacta Para que ocupe Lo menos De espacio Posible Por aquí Les dejo El código En caso De que Alguien Le interese Y bueno Amigos Lo voy a abrir Y vean Esto viene Empacado Como Al vacío Para que Quedara bien Compactito Y al parecer Pues está Todo en orden Mira Bolo Es tuya Ven Bueno De la parte De abajo Así es Está súper bien No está rota Ni nada Afortunadamente Vean Mira Bolo Esta es tuya Acuéstate Ahí Súbete Súbelo Ale Es tuya Bolo Eso Súbete 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 Ven Súbete Ahí Duérmase Ay Qué rico Ven Súbete A ver Ven Ven Acuérdate En tu cama Acuérdate En la cama En la cama Así Eso Ay Así Qué rico Te gusta Tu cama Vele la cara Si te gustó Ay Qué a gusto Tiene un colchón Qué a gusto Mira Qué a gusto Vele la carita Acuérdate Se acuestas En su cama Y bueno Vamos a comenzar Ahora por Este primer par De zapatos Que como pueden ver Yo los compré En número 39 Y yo soy Cuatro y medio Estos Si ya me los medí Igual también Les di una desinfectada Amigos Porque pues venían En el mismo paquete Y yo no sé Si estos también Se los probarían O no El caso es que Estos me quedaron Súper Súper Bien Solamente Me los puse Para probármelos Y así fue Como quedaron Las Las suelas Si están Un poquito Pesaditos Pero La verdad Es que Están muy Cómodos Este tipo De tacón Es súper Súper Cómodo Además de que Estos zapatos Te combinan De que casi Con todo Pantalón De mezclilla Pantalón De vestir Y me gustan Porque hace Muchos años Este tipo De zapatos Se usaron Muchos Y se fijan Se parecen Mucho A los zapatos Del pedido Pasado Que ya vieron Nada más Que los otros Son de plataforma Y son Muchísimo Más altos Entonces Como yo ya He probado De este tipo De modelos En años Anteriores Sé que son Demasiado Cómodos Estos Con este tipo De zapatos Puedo andar Todo el santo Día Y de verdad Que no me cansan Para nada Están de muy buena calidad Chicos Y son como de piel O sea Yo podría decir Que si es piel No me consta Pero creo que si Miren que bonitos Y ahora si viene Lo bueno Con este par De zapatos Que son Las zapatillas Doradas Que les mostré En un inicio Del video Estas también Las pedí En número 39 No me las He probado No sé Cómo Cómo Vengan No sé Si me van A quedar O no Porque Ahí les va Miren A ver Yo creo que Mejor voy a poner El tripié Para mostrárselas Y bueno Ahí les va Las voy a volver A poner En la misma Caja De cartón Y quiero Que vean Este zapato Esta zapatilla Ahí está Ahí se alcanza A ver Perfectamente Que tiene Dedos Marcados Como si Se los hubieran Puesto Se ve La forma De los De los Dedos Y de la parte De acá Están Completamente En buenas Condiciones Pero Esto yo no sé De quién fue Obras Y de la Paquetería Que se atrevieron A ponérselos A medírselos O De Shein Que hayan Sido Una devolución Y que No hayan Tenido La precaución De limpiarlos Para Poder Venderlos Para poder Revenderlos O sea Me queda Claro Que el zapato No está Usado Porque la suela Está Completamente Limpia Pero vean Eso Eso es Asqueroso Y vamos A sacar El otro Y está En las Mismas Condiciones O sea Esto yo Ahorita Lo voy A desinfectar Voy a Hacerlo Con Con Un spray Y después Con Toallitas Húmedas Obviamente Desechables Vean Eso Ahí Se Alcanza A ver Perfectamente Que Asco Están Preciosas Estas Zapatillas Vean De aquí Si se Ve Ligeramente Manchado Pero Entonces Yo digo Si Limpiaron La suela Pues Mínimo Le hubieran Limpiado Acá También Imagínense Vean Eso Nada Más O sea No es Posible Que si Fue Shein Se Atrevan A entregar Los zapatos De esta Manera No sé Si a ustedes Ya les Ha tocado Si ustedes Ya han Pedido Zapatos Y les Han Llegado En estas Condiciones La verdad Es que Yo si Voy a Poner El Reporte En la Página Y No sé Si será Shein No sé Si será La Paquetería Pero De que Está mal Está mal Y Ni me había Fijado Esta tapa Está chueca Está chueca Vean Está como Girada Pero Bueno Y les Cuento Que estas Zapatillas Eran las Últimas Ya era Último Par Entonces Les vuelvo A repetir No sé Si esto Fue Una Devolución O Que Sería Por Aquí Les voy A dejar Una Foto Para Que Vean Cómo Se Ven Puestas A Mi Me Encantaron Pero Pues Bueno Vamos A Desinfectar Esto Y Bueno Chicos Pues Esto Fue Todo Por El Video De Hoy Espero Que Les haya Gustado Recuerden Que Nos Vemos El Día De Mañana Con Otro Video De Shein Más Muchas Gracias Por Ver Bye Chau ¡Gracias!